Gente, que ya está aquí, que el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 está a punto de aterrizar para consolas y PC Bienvenidos al canal gente, bienvenidos a la noticia de última hora que te va a hacer despertar de alegría Así que un buen like ahora mismo en este vídeo Y recordad, en Instagram tenéis que seguirme, lo tenéis en la descripción Al igual que mi canal secundario de gameplays, estoy haciendo un sorteo Voy a regalar un Dragon Ball Z Kakarot para PC, oficial, para Steam Podrás instalar mods, podrás hacer lo que te dé la gana Participa, sígueme en Instagram, que lo tienes en la descripción Y vete a la publicación del Kakarot, dale un buen me gusta y comenta con las indicaciones que tienes ahí Bienvenidos a Jans al canal y al DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien gente, antes de nada, este vídeo se merece un gran like Se lo merece Como ya sabéis, muchos de los que me seguís en Twitter han saltado las alarmas Ha salido información de última hora oficial por parte de la página oficial de Dragon Ball La tendréis, lógicamente, en mi Twitter Podéis ir a buscar la noticia, si lo que sea, no es lo que leís o lo que sea Ya sabéis que aquí en el canal damos información de ultísima, ultimísima hora ¿Vale? Bueno, pues acaba de lanzarse una noticia esta mañana, día 1 de noviembre En la cual os la voy a leer, está traducida Noticias semanales de Dragon Ball Es una serie de vídeos que se actualiza todos los lunes Para traerte las últimas noticias del mundo de Dragon Ball Es decir, todos los lunes tenemos noticias Puede ser de nuestro campo o no Únase al editor de la V Jump, Victory Uchida Mientras cubre toda la información más reciente lanzada la semana anterior Así como las actualizaciones frescas o como la información de nuevos productos Y noticias del sitio para la próxima semana La gran noticia de esta semana Ojo, cuidado La gran noticia de esta semana Gente, prepara tu like Ya tendrías que haber dado al botón de like O sea, es decir, este vídeo tiene que llegar a 2000 likes Simplemente por esto Porque lo estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo Mucho, mucho, mucho Pone La gran noticia de esta semana Y entre paréntesis Y para los que hemos estado guardando todos nuestros zenys Cállate y dame todo tu dinero Bandai Es el DLC Legendary Pack 2 DLC 13 ¿Vale? Legendary Pack 2 Yo lo cuento como 13 Porque cuento como DLC El gratuito de la Kaioshin del tiempo Ojo, cuidado De Dragon Ball Xenoverse 2 Que se lanzará Esta semana Gente El DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 Se lanzará esta semana Algo que ha despertado Todas las alarmas Ya lo tenéis en mi Twitter Y lógicamente Lógicamente Yo calculo Puedo equivocarme Esto ya es Opinión propia Yo calculo que el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 Se va a lanzar Aproximadamente entre el jueves y el viernes Más el jueves que el viernes Han habido muchos días En los que los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 Se han lanzado o en martes o en jueves Ahora es lunes Cuando anuncian esto Yo calculo que entre el jueves Viernes Ahora para que se lance el miércoles Eso no vale Pero bueno Lo vamos a tener Para Nintendo Switch Para PC Para Xbox Para Playstation Vamos a poder disfrutar De este DLC número 13 Recuerdo Que trae un poquito de historia Recuerdo Que trae algo En el final En el cual Algo pasa con la introducción Del principio de Dragon Ball Xenoverse 2 También vamos a tener A Caulifla Super Saiyan Como personaje jugable A Hogueta Base Transformable en Super Saiyan Como personaje jugable Vamos a tener Más personajes jugables En Dragon Ball Xenoverse 2 En este DLC Vamos a tener eventos nuevos Que vamos a jugar aquí en el canal Vamos a tener un montón de cosas Realmente increíbles ¿No? Que me han parecido Realmente Pues bueno Pues espectaculares ¿No? Cuanto menos Este DLC Viene cargado de sorpresas Y yo juraría Que en el final del DLC De este DLC Vamos a descubrir algo Eso es opinión propia Pero yo juraría Que algo Vamos a descubrir La noticia del día El vídeo del día Hoy Día 1 Que estamos festejando El día de todos los santos Que estamos en casa Por lo menos aquí en España Es fiesta Hoy Os recomiendo Que veáis este vídeo Y le deis al botón de like Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 13 O Legendary Pack 2 Va a lanzarse Esta semana Dicen también Que mañana Podría haber un anuncio En Conton City No he visto nada oficial Al respecto Podría haber un anuncio En Conton City En la televisión No he entrado en Xenoverse 2 La verdad Si hay un anuncio Pues lo veremos Y lo cubriremos aquí En el canal Pero que sepáis Que el DLC Ya está Esta semana Está aquí Y bueno Será el final No se sabe Si va a ser el final Lo único que se sabe Es que los hayan sumidos Jamás serán mentidos Y aquí en el canal Daremos este DLC Lo jugaremos Y disfrutaremos Muchísimo De este DLC Así que activa la campanita Suscríbete al canal Dale al botón de like Sígueme En el canal oficial De gameplays Que tengo secundario Donde nos damos Todas las novedades De los videojuegos Y sígueme en Instagram Y Twitter Tenéis un sorteo en Instagram Podéis participar Estoy muy contento gente Muy muy contento Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Vamos a por el DLC 13 Porque se vienen Cositas realmente increíbles Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau 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 Chau